Hola, bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Cada día un personaje distinto. Un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Mi nombre es Monique Grenier y soy educadora. Trabajo en algunas organizaciones sin fin de lucro en pro de la niñez, la juventud y la sociedad mexicana. Año de 1795. Martín C.C. En 2010, como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, se publicó la obra La Real Expedición Botánica a Nueva España de José Mariano Mociño y Martín C.C. en 12 volúmenes, en los que pueden apreciarse 2.000 láminas con dibujos en la acuarela de la flora y fauna mexicana, que tiene más de dos siglos de antigüedad y que a la muerte de los científicos que realizaron la expedición estuvieron perdidas por muchos años. Martín C.C. nació en Baraguas, Huesca, en 1751. Cursó estudios de medicina en Zaragoza, pero al no conseguir plaza en la universidad, se marchó a Madrid, donde hizo amistad con algunos naturalistas. En 1780 decidió viajar a la Nueva España. Cinco años después, fue comisionado por el Jardín Botánico de Madrid para el reconocimiento de la flora mexicana. Ahí creó el primer jardín botánico en México y una cátedra de historia natural. C.C. propuso una ambiciosa expedición por el continente, la cual fue aprobada por Carlos III y duró de 1787 a 1803, tiempo en el que recorrió además Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, Nicaragua y se extendió hasta el norte de Canadá. El objetivo de la expedición era conocer, estudiar e investigar las plantas mexicanas, sus formas, dimensiones, propiedades, uso que le daban los nativos, además de describirlas y clasificarlas bajo el sistema lineal. También registraron especies de fauna. En total, en la expedición, se registraron 1,327 especies de plantas de 789 géneros, además de 225 especies de animales que incluyen aves, peces, insectos, anfibios, reptiles y algunos pocos mamíferos. En los trabajos de exploración lo acompañaron José Mariano Mociño, alumno de C.C., algunos botánicos españoles, así como los dibujantes Vicente de la Cerda y Anastasio Echevarría. Al final de la expedición, C.C. y Mociño viajaron a España para redactar una extensa memoria, la cual no lograron publicar. No fue sino hasta finales del siglo XIX que se publicó Flora Mexicana y Plantae Novae Hispaniae, con 2,295 descripciones botánicas, escritas en latín, la cual se encuentra actualmente en el Archivo Real del Jardín Botánico de Madrid. C.C. murió en Madrid en 1808 y José Mariano Mociño en Barcelona en 1820, y los materiales de la expedición quedaron perdidos hasta 1981, cuando aparecieron en Barcelona los 2,000 dibujos originales de la expedición, que sin saber bien a bien sus vicisitudes cayeron en manos de una familia torner, quienes los vendieron al Hunt Institute for Botanical Documentation de Pittsburgh en Estados Unidos, quienes conservan los derechos sobre ellos. Los 12 tomos de la obra de 2010 se publicaron bajo el título La Real Expedición Botánica a Nueva España, por el editor Jaime La Bastida, de Siglo XXI. Actualmente, la colección de ejemplares recolectados por C.C. y Mociño pertenecen al herbario del Real Jardín Botánico y forma parte del patrimonio histórico español. Muchas gracias, esperamos te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del Virreinato. Y no lo olvides, reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y a construir nuestro futuro. Gracias.